En el infierno, no podía evitar sentirse sola y desorientada, extrañaba su hogar, su familia, sus amigas, le detestaba a España, intentó reanudar sus salidas por las tardes, pero evitando ir cerca donde vive esa mujer que le estaba fastidiando la existencia. Buenas tardes señora Rodríguez, le saludaba, le saludaba a un caballero, a su lado que estaba tan ensimismada en sus pensamientos que no había reparado, de un amigo, de su marido, que le había presentado recién, llegó. Estaba frente de ella, el caballero es José Antonio Ortiz. Buenas tardes señor, dijo Elisa. Oh, es una pena que hayáis olvidado mi nombre, mi lady, depositó un beso en su mano, en manera de saludo. Aunque es comprensible desde el último invierno que no nos vemos, he estado en Barcelona desde entonces. Ahora, lo recuerdo señor Ortiz, como fue en vuestro viaje, muy bien a decir verdad, pero extrañaba mi querida Madrid, ¿se dirige a algún lugar? Me temo que le estoy retrasando, no se preocupe, simplemente estoy dando un paseo. ¿Usted sola? ¿Por estos lados? Me temo que poca cosa podría haber por aquí. Bueno, es que no conozco muy bien la ciudad, no sabría por dónde debería ir. Si a su señoría no le importa, me ofrezco a servirle de guía. Le agradezco mucho señor Ortiz, pero no quisiera distraerlo de sus ocupaciones. En lo absoluto, para mí será un placer. Si es así, con gusto lo acepto. De esta manera la pareja hacían recorridos por las diferentes plazas y parques de la ciudad, todas las tardes. Sentado en su despacho, era incapaz de concentrarse en nada, tenía apoyada su quijada sobre su mano izquierda. Mientras que con la derecha, daba golpecitos con la punta del borrador de su lápiz sobre el escritorio. En su mente, se presentaban imágenes de los días anteriores, desde que compartía su tiempo con la pequeña Tabata. Había logrado encariñarse de la niña tan alegre y pivaz. Los Britter estaban cuidando muy bien de ella, en especial Annie, quien se desvive en atenciones y se preocupa por su educación. Siempre está sonriendo a pesar de estar ocupada por ahora vía algo. Una manera, un brillo, una mirada. Oh, esa sonrisa tan especial que se sentía idiotizado por sus encantos. Archie Archie Tierra llamando Archie Lo llamaba un rubio insistentemente Eh, perdona Albert, me decías Pero, ¿qué te pasa? Estabas tan perdido en tus pensamientos que Ni siquiera te diste cuenta de cuando entré en tu despacho Eh, este, lo siento Pensaba en mis cosas ¿Y esas cosas tienen que ver con una morena? ¿Perdona? Hace mucho que nos hemos dado cuenta que alguien te tiene deslumbrado ¿Tan evidente soy? Bueno, no tan así Pero cuando pasas más de un día sin visitar a los Britter te vuelves taciturno Ay Albert, resoplo exasperado No sé qué es lo que me pasa, no sé qué es lo que me pasa, pero a mí me intriga muchísimo Y lo curioso es que... No lo entiendo ¿Será posible que ahora admiran esas cualidades que un día te tenían hastiado? ¿Estás admirando las cualidades que un día te tenían hastiado? Es lo que no entiendo Es lo que no entiendo Bueno, sí No, lo que me desespera antes Cuando salíamos dije es que quería estar pegada a mí como una lapa Dejaba de hacer lo que sea Incluso no hacía nada con tal de poder estar libremente Para estar a mi lado Ser su único centro de interés en su vida Me agobiaba Temía no dar la talla Y ver que sigue siendo así Que puede vivir sin agobiarte Ni ser el centro de su vida Te hace apreciar ¿Cómo lo diría? ¿A la verdadera Annie? Sí, creo que es eso O sea que te has enamorado Felicidades Le da una palmada en la espalda ¿Enamorado? Pestañó un par de veces como para poder digerir de esa forma La inmensidad de esa palabra No te pases, Alberto No te asustes, no está mal Ahora eres un hombre libre de poder amar ¿A qué le tienes miedo? Albert ¿Cómo puede ser que se enamorado de Annie si yo Si yo amo a mi mujer? El semblante del rubio se pone serio para que comprenda lo que piensa decirle Archivo Posa su mano sobre el hombro para impregnarle De confianza y fraternidad Nadie duda que tú amaste intensamente a tu esposa Y la hiciste feliz todo el tiempo que estuvisteis juntos Pero ella ya no está con nosotros Eres un joven viudo Con mucha vida por delante ¿Por qué privarte de encontrar una persona que te traiga? ¿Y te ama? No creo que Gloria hubiese querido que dejase de vivir Solo porque ella fue tu esposa aunque ya no esté viva Ahora tienes nuevamente el derecho de poder hacer tu vida Y amar con todo tu corazón No por eso dejas de querer menos a Gloria Simplemente Es que ella ya no está para vivir ese amor Pero como puedo estar seguro Si realmente es amor No es lo mismo que cuando estaba con Gloria Y nunca lo va a hacer porque todo eso que viste y viviste con Gloria Era gracias a lo que ella creaba junto a ti Es la única que lo puede hacer Por ende Lo que llegues a sentir por otra persona Ya sea Annie o Gladys o Gertrudis Siempre será distinto porque cada una es diferente Y crearán sus propios lazos contigo ¡Au! Esas mujeres me van a volver loco Tranquilo hombre No debes desesperarte Pero si al menos intentarlo puedes hacerlo Debes seguir siendo Seguir viviendo Archie Y más vale que te decidas pronto Vendrá otro con más agallas Dispuesto a luchar por el corazón de la hermosa señorita Britter ¿Quién va a luchar por el corazón de la hermosa Britter? Le interrumpió al existente pelirrojo en el despacho ¡Neil! ¡Neil! Se giró el castaño sorprendido y avergonzado Y Albert Que al fin se da cuenta que Siente algo por Annie Al fin lo reconoce vaya hombre Ya era hora ¿Cómo que ya era hora? Y ríen ambos Ya te he dicho que todos nos hemos dado cuenta Que tu humor cambia cuando Estás con ella y Y sin ella Para que Neil se haya dado cuenta Sin duda debo permanecer Yo debo parecer muy patético Te digo primo Todos en la familia lo sabemos Dice Neil Todos Ay, 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 ay Estoy totalmente perdido No si eso es lo que quieres Deberías pedirle una cita Cortejarla como una dama es lo que merece ¿Acaso no sabes cómo se hace? Eh, decía rascándose la cabeza Creo que no lo he olvidado Deberías Adelantarte primito Si no me entra Shepard Y te la robará De acuerdo Neil está bien Bueno Nos vamos George Es esperando en el coche Sí Salieron los tres caballeros de la oficina Hacia la mansión Para celebrar la acción de gracias en familia Los días siguientes Archie intentó pedir una cita a la joven Pero no tuvo mucha suerte Incluso Para asistir juntos a la fiesta benéfica Que ella organizaba para navidades Por lo que se vio en la desesperada situación De invitarle a pasar Fin de año en la mansión de los Andri Para poder estar cerca de Tabata Había Dicho Como excusa La relación entre La relación entre Elisa y José Antonio Se había estrechado tanto Que habían saltado las chispas entre ellos No le importó cuánto se le insinuó Y decidió aceptar sus besos y caricias Y su marido le era infiel Porque ella no podía hacerlo Además con ese hombre se sentía viva Es más joven que su marido Por ende con más vitalidad y vigorosidad Le hacía sentir como nunca lo hizo Juan ¿En qué clase de morgerzuela te has convertido? Fue lo primero que dijo cuando Juan más entrar en su casa Ese día le había dicho Que su esposa Tenía un amante Y De la cruz que estaba hecho Una furia ¿De qué estás hablando? Levanta la vista De su libro En cuanto escuchó vociferar a su marido Más Más ¿De qué estás hablando? Levanta la vista De su libro Cuando ella vociferó Escuchó vociferar a su marido Nada más entrar en su salón de uso personal Tranquilamente Coloca el separador entre las páginas Donde estaba dejando la lectura en pausa ¿Cómo te atreves? Da un buenotazo Hace volar el libro Que tenía entre manos A meterte en la cama con José Antonio Ortiz Te prohíbo terminantemente Que te veas con ese hombre ¿Me oís bien, Elisa? Prohibido los paseos Y los encuentros con él O sea que tú sí puedes prohibir Me ves a José Antonio Pero cuando te digo Que dejes a tu fulana ¿Me dices que no te puedo ordenar nada? No te equivoques, Elisa Esto no es América Tú no eres nadie Para darme órdenes Yo no soy tu marido Y quien debe dar órdenes soy yo No olvides ¿Cuál es tu lugar? Y si no me das un heredero pronto Ve pensando en despedirte de él ¿Me estás amenazando? Tómalo como quieras En dos meses no saldrás de la casa Y el doctor verá De que no me lleves un bastardo Entre tus entrañas ¿Cómo? ¿En dos meses? No soy tu esclava, Juan No puedes impedirme salir Claro que sí, querida Estás en mi casa Ya eres mi mujer Y harás lo que yo te diga Y punto No dejó que le reprochase Nada más Y abandonó la estancia Las siguientes semanas Fueron un desespero No puedes salir de la mansión No perdonaba Esa injusticia Por su marido Por su sorpresa Una noche llegó Con un bebé en brazos Una niña por lo visto Hija de él Y Montserrat Quien había fallecido en el parto Ahora debía de cuidar de ella Como si fuese propia Estás loco Si piensas que me voy a hacer cargo De una bastarda No te lo estoy preguntando Es una orden y punto Órdenes, órdenes Todos son órdenes Me tienes harta Yo también estoy harto Mucho de tu actitud Lidia Prepara el equipaje De la señora Y compra todo lo que necesite La niña Para que pueda regresar El viaje Y le dirige yo A la moscama Si señor ¿Y para qué quieres Hacer mi maleta? Te irás con tus padres Una temporada Cuando llegues Les dirás a todos Que le voy a hacer De la señora De la señora Deja de comportarte Como una niña malcria De haz lo que te digo Sin quejarte Espeto molesto Harás lo que te digo Y punto En boca Después diré por ti Cuando considere Tiempo prudencial En volver En la clandestinidad De la madrugada De la partida Hacia Estados Unidos Por un lado De mala gana Por las condiciones En las que debe ir Pero por otro Feliz de poder regresar A su casa Con su hermano A quien extraña Horrores Y su padre Puedes callar A esa niña No la soporto Sí señora La mocamá Conó a la bebé En brazos Y se alejó De la perroja Por fin Llegó a mi casa Hermanito papá Mamá Prontos ver Se congratulaba A sí misma Mientras miraba Por la ventana De su camarote Llevaba Seis días En alta mar Era diciembre Y podrían pasar Las fiestas Con su familia Cuando pequeña Aún Quedan por lo menos Tres días Antes de que llegue A Chicago Pero siente Que su espera Es nada A pesar de la distancia Su marido Había previsto Que todo Para el viaje Fuese fácil Desde que Desembarcara En el muelle Para la operación De trenes Señora El coche Espera Se acercó Tímidamente La pelirroja Quien estaba De pie Perbando Todo a su alrededor Como si fuese La primera vez Esa no dijo nada Simplemente Sube al carruaje Que la llevaría A la residencia De los Ligan En Chicago Mamá Papá Neil Eso ya en casa Estaba Ruidosamente En la residencia Mayordomo Señorita Ligan Perdón señora John ¿En dónde están todos? Los señores Hablaba Siguiendo Los pasos Mamá Papá Ya no viven En la casa Su madre Se fue a Lidwood Y su padre Hermano Y viven en otro lugar ¿Cómo dices? Los señores Han cambiado La residencia Ash Eso es estresante Está bien Ayuda a Lidia Con el equipaje Descansaré un rato Quisiera que Mandase su mensaje A mi hermano A la oficina Central Sí señora Dijo el mayordomo Y le adores Que prepare mi baño Dijo Elisa Mayordomo Señores Para que Lleguemos una Cuna A su habitación Una cuna Para su hijo Mi hijo Se gira Se gira Para verlo Desconcertado Y ve al lado Del hombre A Lidia Con el bebé En brazos Demonios Había olvidado Ese detalle Pensó en sus adentros Prepara la habitación Que estaba al lado De la mía Ahí se quedará Lidia Con Candela Y hay que buscar Una nodriza Sí señora Elisa ya no dijo más Y se dirigió A lo que antes Era su alcoba Hacía mucho frío Seguro que De un momento Otro caería En una tormenta De nieve Tomó una Revitalizante Ducha Y comió En el comedor Sola Pero feliz De poder Disponer De libertad Había reglegado Completamente El cuidado De la niña En su mucama No tenía interés En hacerse cargo De ella Señora Me temo Que el señor Ligan No se encuentra En la ciudad ¿Cómo Que no se encuentra ¿A dónde ha ido? El mayordomo En la oficina Han dicho Que han salido Con sus primos Para Lidwood Pasar la noche buena En el hogar De Pony En ese asqueroso Lugar Si que han cambiado Las cosas Por aquí Por lo visto Me tocará Pasar la fiesta Sola Pero No le importaba Estaba en su casa Era libre Ya que Nadie estaba ahí Para decirle Lo que debía O no podía hacer Esperaría Esperaría Que volviese Su hermano A Chicago Para visitarlo Ya que Estaba muy cansada Como para ir A Lidwood En la comodidad De su antiguo hogar Disfrutó De la navidad De 1916 de la navidad